muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos de nuevo canal bienvenidos a otro vídeo más y bienvenidos a robograf hoy os traigo un vídeo bastante especial ya que pues mucho me habéis pedido durante muchísimo tiempo pues que fuese trayendo vehículos de bajo tier medio tier y bueno alto tier no lo que sería entre comillas el precio y de cpu y costes bajos hoy os traigo un pedazo de healer que la verdad me ha encantado me ha encantado hacerlo es bastante entre comillas complejo al principio pero bueno como vais a tener como se construye paso a paso espero que lo probéis que lo hagáis y que disfrutéis de él porque vais a ver en la zona del gameplay es una pasada es un vehículo de un coste muy bajo y vais a ver que ya os dije que quería hacer como una especie como de un mono hélice lo basado en hacer un mono hélice y he dicho que era muy atrevido hacerlo y bueno hemos basado en hacer un doble hélice así que bueno chicos lo primero antes de nada que no se me olvide quería agradeceros porque justo hoy hemos llegado a los 2.222 suscriptores y bueno me gustaría agradeceros mucho haber llegado esa cifra ya que sin vosotros pues yo no estaría ahora mismo en esa cifra no la verdad ya sé que muchos youtubers dan la brasa pero lo voy a decir yo también nunca pensaría que llevaría esa cifra empecemos empezamos hace diez meses más o menos aunque el canal es más antiguo lo siempre lo utilice para ver vídeos con 0 o sea y de 0 a 2.222 en menos de un año la verdad una pasada chicos bueno también quería comentaros que el vehículo es un vehículo de bajo coste y es muy bueno lo vais a ver a forma del gameplay la verdad espero que os guste y también comentaros otra cosita y que sería que me gustaría subir un juego muchos lo conoceréis pero bueno subirlo ya que sería como una especie como de juego casual un juego de vez en cuando subirlo con un gameplay a la semana o dos y sería de world of warcraft la verdad es un juego bastante guapo que me ha divertido bastante jugarlo y que hace mucho tiempo que no juego la verdad me gustaría traerlo aunque sería como un juego de variedad y bueno espero que también os guste a vosotros chicos dejando en los comentarios que os parece y bueno así que os voy a dejar con la construcción un saludito y nos vemos en unos instantes adiós que os guste a vosotros ¡Gracias! 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 Y es un vehículo que si tenemos que cruzar una calle En vez de cruzar la levantada A ver, hago los antiaéreos que nos estrozarían en cero coma Ya que esto es una especie como de glass Nos podemos coger, nos agachamos a tope Ya sabéis, si mantenemos pulsar el shift Pues sigue haciendo fuerza hacia abajo, ¿no? Y aceleramos a fondo Con los skills cogemos una velocidad que flipas Aquí nos vamos a quedar un poquito atascados Así que a ver si podemos llegar hasta este hombre, ¿vale? Perfecto Le curamos y bueno Todo aquí quiero comentaros esos diseños que estoy viendo últimamente Son de hecho con triángulos Son tan formas raras Que son muy raros, la verdad, verlos Pero tiene buena pinta, así que Seguramente, chicos, en un futuro se traiga un diseño Así que a lo mejor aguantan más o aguantan menos No sé, pero bueno Quiero estar recibiendo bastante fuego Creo que deberíamos de conseguir un poquito Ir a apoyar a otro flanco Ya que tenemos un healer Pero podría haber un poquito más por aquí Uf, menudo francazo, menudo francazo Uf, me destorba, ¿eh? Vale, como veis, chicos Pues la verdad Un aguante medio No es un que aguante mucho Pero bueno Perdonad Nos da para aguantar bastante O sea, es un vehículo bastante Entre comillas duro, ¿no? Pero no es que sea duro a la vez O sea, es duro para ser un healer Súper ágil y súper rápido Y podemos ir por tierra y por aire Pero bueno Está bastante bien Al menos eso pienso yo Y creo que también os va a gustar a vosotros Os gustan los diseños Y que sean funcionales Pues aquí tenéis un diseño bastante chulo Y bastante funcional La verdad Habéis visto la zona de la construcción Donde va ahora el propulsor trasero Que este vehículo se podría Poner fácilmente en tier 10 Y sí Le ponemos healer de tier 10 Le ponemos un propulsor trasero de tier 10 Y podría rendir perfectamente Pero en este tier Mejor dicho En este rango de CPU Ese es una cifra bastante aceptable Que puede aguantar bastante Y bueno Pues podemos ayudar mucho Que sí Podemos curar mucho Tal vez cambian un par de healers Los healers traseros O los healers que están en las plataformitas Y ponerle un tier superior a vez Para si no aumenta mucho la CPU Pues podréis dar un poco más de curación Recuerda que siempre Podéis iros a la tienda Para saber en qué rango Y en qué rango os cambie de tier Y podéis siempre intentar ajustaros Al máximo del rango en el que estáis Por ejemplo Os voy a explicar Si vuestro vehículo es de 12K Y por ejemplo Hay un rango que es entre 12K Y 18K Que no es así Pero bueno Os pongo un ejemplo Pues podéis coger Y ponerle las armas Hasta que vuestro vehículo esté Por ejemplo 17K y 998 En el momento en el que están 18K y 1 Pues ya basaría de tier Y nos pasaría a meter Por ejemplo Entre los 18K y los 50K Y ponernos un ejemplo La verdad es muy bueno Porque No os cuesta mucho O sea Lo subís un poquito Le ponéis un par de bloques más O le ponéis una armilla más O un par de propulsores Sonterias Lo que podáis ponerle Es básicamente chicos Para Por ejemplo Si ponéis un par de propulsores más Vais a ser un poco más ágiles Vais a aguantar un poquito más Y la verdad Eso nos va a ayudar bastante A lo que sería la hora de 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 jugar Y bueno Si no sonó Ajuntar un par de tiros más Se agradece Muchas veces puedes llegar a perder Por un par de tiros Como si el tío te quite el último arma Y justo el médico Cuando vaya a llegar Te destrocen Pero si llevaras esos Por ejemplo Esos dos propulsores más Esa vida extra Se podría haber salvado Pero bueno chicos Vamos a seguir Volando a este Creo que me van a reventar Porque si es un antiaéreo Si están Si me van a reventar Es un doble antiaéreo Pero bueno chicos Como podéis ver La funcionalidad de este vehículo Es bastante buena Pero el único problema Que tiene es que Cuando se queda solo Te destrozan La verdad Te destrozan Porque no es que tenga Una manera muy buena De defenderse Ya que como veis Es un healer Y los healers Hay que admitir Sea el tipo de healer Que sea Si te lo encuentras Cara a cara Te va a destrozar cualquiera Por eso quería deciros Y es que Bueno Me gustaría mucho Aunque hayan puesto De que Las contabalas de plasma Las cuchillas estas Se puedan poner En todos los vehículos Estaría muy bien Que los médicos Pues no sé Pues hicieran Un pelín más de daño No pido No pido Todas las de daño Solo pido Un poquito más de daño Para que por ejemplo Si nos persigue cualquier tío Un wallaker Si cogemos Le quitamos las dos patas De mecha Y salimos corriendo ¿Sabes? Lo que sería Al daño a módulo Creo que sería Al daño normal Tampoco estoy pidiendo Que con un poquito De click derecho Al enemigo Un poquito de click izquierdo Cojamos y lo fundamos La verdad es que No sé Parece que vamos a perder La partida Lo mismo Estamos bastante balanceados La verdad Y este tío Lo está haciendo bastante bien Se está quedando atrás Se está haciendo impacto Vale Se ha ganado bastante tío Muy bien GG Y este es el rey Al que os he dicho O sea Es muy raro eso No sé si aguanta En verdad Aguanta eso Pero bueno Como ves no aguanta nada O sea Le han pegado Sin backdoor Y han derrumbado Y como veis Ese walker Que tenéis enfrente Es un walker muy bueno Si coges los antiaéreos Le hacéis una buena estructura central Y le ponéis patas Es un vehículo Que os va a aguantar mucho La verdad Va a salir un poco caro Pero seguramente os guste mucho Es un vehículo Por ejemplo Tipo antiguamente Cuando poníamos los escudos Y nos hacíamos un SMG de tier 10 O nos hacíamos el hoover de tier 10 Cuando salieron los hoovers Pues nos hacíamos el hoover de tier 10 Ese que eran Los Para los que recordéis Seáis antiguos en el canal O seis antiguos en Robocraft Estos escudos Que eran como de triangulitos ¿Sabes? Que eran grandes Que eran de tier 7 Pues te hacías dos Y dos atrás Y dos y dos abajo Y eras como una especie Como de mini fortaleza Pues esto es lo mismo Podían decirse Que son las nuevas fortalezas Este hombre creo que La está quedando un poco Ahora mismo Igual que el enemigo Porque se está tirando Y recordad Que en el pearon el daño Le tienen una actualización Fantasma Porque recordad chicos Que en el primer día De la actualización Le pegué un tiro A un vehículo Y le quité un 50% Y creo que vamos a ganar La partida Acaba de llegar Este hombre para defendernos Ojalá ganemos la partida Porque la verdad Hemos hecho muchísimas Muchísimas curaciones Y nuestro equipo La verdad Que se ha portado muy Muy bien Este hombre es muy inteligente Es muy Muy Una parte muy disinteligente El walker enemigo Que podéis ver Ni siquiera había Un impacto Ni nos empezaba a curar El walker este Y como veis Pues va a perder la partida Ese hombre ha perdido La partida de su equipo Por no haber disparado En el nuestro Acá admitirlo Pero bueno gente Muy GG En nuestro equipo Muy GG Que pedazo de Está muy bien Eso de hacer Las regletas así Y bueno Ahí va el antiaéreo Ya lo puede subir Y Team Victory GG Team Muy buena la partida En serio Muy buena Nuestro equipo Se ha bordado muy bien Ha hecho mucho daño Y bueno chicos Como veis ahí 2436 de Heel Como veis Es un vehículo muy ágil Y como podéis ver Podemos llegar a zonas Muy rápido Y si hay algún vehículo aéreo Que está siendo azotado Por algún Antiaéreo Podemos ir a defenderle Pero bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Recordad que podéis dejar un like Porque va a ayudar mucho Suscribiros Si os gusta el contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludito Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!